Estamos en las puertas de un nuevo fin de semana y vamos a compartir con ustedes los estrenos en el cine. The Disaster Artist es una obra maestra, comedia biográfica dirigida y protagonizada por Jane Franco y ganadora en el Festival de San Sebastián. Ensaya una mirada detrás de escena a la creación de The Room de 2003, considerada una de las peores películas de la historia. Dentro del ciclo El Círculo de Amantes del Cine, reposición solo el martes 26 de Anochecer de un Día Agitado, la comedia musical de culto de los Beatles de 1964 en versión remasterizada digital. Cierre del ciclo hasta la próxima temporada en 2018. Esta película se exhibe el martes a las 20 en el cine visual. Repasamos ahora las películas que continúan en cartelera. Hola. No tienes que hacer esto. No sé qué estás hablando, Augie. No tienes que fingir, es lo que estoy diciendo. ¡Augie! Ok, estoy muy desculpa. ¿Por qué estás sentado aquí? Porque quiero unos amigos buenos para un cambio. Me también. ¡Casi llegamos! ¡Una vez no más! No le daría un 10 a este aterrizaje, pero estuvo bien. Hey, chicos, tengo una gran sorpresa para ustedes. ¿Es dinero? ¿Es un tribulín? ¿Un otro poni? Este año, a Navidad, dos familias juntos. ¡Yay! ¿Hola? ¿Grandpa Kurt? El matrimonio está con nosotros. Y cada uno de ustedes es un sospechoso. ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Hercule Poirot. Y probablemente soy el mayor detección del mundo. Cuando sea grande, querés como tú. Ya tendría síntomas. Mi cabello me crece un centímetro cada día. Y mis pies están rompiendo mis zapatos. ¿Hay algo más? Puedes hablar con animales. ¿Qué onda, amigos? ¡Qué gusto conocerte, niño! ¡Qué gusto! Así que estás rápido. Sí. Yo tengo meses tomando el presente perfecto para todos. ¿Sabes lo único que tengo en retorno? Coupones por free backrubs. No es bien. Fue backrubs. Esto no va a ir... ...como que piensa. Fulfir. Tu destino.